Querida Madre, guárdanos y guíenos, protege a tu pueblo del miedo dentro de nosotros mismos. Escucha nuestra petición, porque no tenemos ninguna otra. Abre tu corazón, dulce y amorosa Madre, escucha nuestra petición. Abre tu corazón, dulce y amorosa Madre. Abre tu corazón, dulce y amorosa Madre, escucha nuestra petición. Abre tu corazón, dulce y amorosa Madre. Abre tu corazón, dulce y amorosa Madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!